Entonces, aquí están los pañuelos de salto y todas esas cosas. Acuérdate que el Che en Miami tiene lo mejor. Nosotros tenemos aquí de todo, hacemos envío y hacemos todo lo que quieras. ¿Dónde está Berukos? Eh, permiso. Ven acá, ven acá, ven acá, ven allá para el almacén. Ven acá, ¿tú tienes algo que hacer por la noche hoy? Yo no, jefe. Bueno, me hace falta que me ayude en el inventario esta noche que estoy cogido. En el inventario. Venga, jefe, ¿usted sabe contar? Claro que sé contar, ¿por qué? Ay, ya no, pues no cuente conmigo, ¿eh? ¡Ah! Espera, sal de mani, sal de mani. ¡Oye, latino! Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. ¡Oye, el agua! Y ahora que estamos en la yuma, vamos a patear la lata. ¡Ahora sí! Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. ¡Me dice que ya! Hola, bienvenidos todos amigos de Pateando la Lata USA. Y hoy desde la playeta grill de Jose. Oye, espérate un momento, ve acá, Artura, ve acá. Sí. ¿A dónde ustedes creen que van a presentarse y nosotras? Muchas gracias. Porque este programa necesita buenos cuerpos y buena belleza, ¿verdad? Bueno, empezamos ya, Carlucho. ¡Muchas latinos! Niña, ven pa' acá, niña, ven pa' acá nosotros. ¡Ah! Bueno, espero que les haya gustado. Me encantó, en Alex John Tattoo Studio nunca se equivocan. Estoy re contento, re lindo está. Mira, mi amor. Pero, ¿por qué te hiciste sataná en el brazo? ¡Que sataná! ¡Es la cara de mi suegra! ¡Ay, chico! ¡Ah! ¡Es la suegra, yo la quiero! No, William, no, en la vida real tú vas a ser bonita, pero yo soy más de la finita. A mí, dame la finita porque yo soy... ¡Sepetín! ¡Sepetín! ¿Qué tú haces hablando con una... William es este, es este. William, tráeme las cadenitas que yo te pedí, gracias, mi vida. Hazme, por favor, que siempre estás con la mala fórmula, la mala fórmula, la mala fórmula, haciéndome pasar pena. No tomes más. Pero además el alcohol te está dando pesadilla. Mira, anoche, mientras dormía me estabas insultando. ¿Mientras dormía? Mientras yo estaba durmiendo. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¡Por ahí, no! ¡Sepetín! ¡Por allá, para que pagues lo que tomes! ¡Pero, hazme, por favor! Dale, vamos a comerla de arriba, en la playita grill. ¡Ay, sí, dale, que ahí se come riquísimo! ¡Yo tengo un amo! ¡Ya sal de ahí, sal de ahí! ¡Ya sal de ahí! ¡Ya sal de ahí a la monería! ¡Ya estamos divertidos! Tú quieres reírte y divertirte, de verdad. Me te voy a hacer un chito. ¡Había un chito! Había un español así parado y pasó un chino. Y dice el español, hola, dice sí, las tres y cuarenta y cinco. ¡Cuántos menos cuatro! ¡No! 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 Mejor el restaurante, madre. Buena señorita, me das una cervecita fría Cortico, te pasas la vida entera borracho. ¿A ti no te da pena? ¡Pena! ¡No, no, a mí lo que me da es tremendo mareo! ¡Sí oye, por favor, la cervecita mamita! Tranquil, no se me preocupe que cuando usted llegue a Cuba, usted tiene su carro garantizado y con muy buena oferta que le hicimos. En verdad es que tú y Travel hacen los mejores, niña, gracias. Así es gracias. ¿Qué pasa, hombre? Aquí, que vine a sacar un pasaje ahí. Médico, ahora, aprovechá lo que tú estás aquí diciendo. Sí, claro, diga, diga. Que voy a hacer dieta. Mire, yo mido 1.65. Teniendo en cuenta mis besos, ¿cuál sería mi estatura ideal? Bueno, mirándolo, mirándolo así bien... Sí. ...como 4 metros, hombre. ¡Asegura! ¡Ay, hija, qué suerte me ha dado! Yo pensaba que era la sobrina mía. ¡Ay, Gabina! Hablando de la sobrina Sonia, capaz que venga y se me lo pide preguntarle ¿Qué? ¿Qué pasó con el marido de ella? ¡Ay, muchachos! Y me menciona de eso. La sobrina mía le echó 10, lo enterró en el fondo hace rato. ¡Me alegro! ¡Me alegro muchísimo! ¡Eso se llama madurez! ¡Eso mismo, dice ella! Pero la policía insiste en que es homicidio. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No va a ir al juicio! ¡Ah, jajajajaja! ¿Qué? Pateando la lata de Udc le recomienda. ¡No! ¡Qué barato! La tienda de todos y para todos. Oye, y los mejores precios de los mercados. No, qué mástima que no vendan ron porque si no... ¡No, no! ¡Poncha Baguino! Gracias por el empujón, Carlucho. De eso se trata. ¡Buenas! ¡Hola, guapa! Ha llegado al sitio ideal. Caché fiesta, donde por sólo $299, le puedes celebrar el cumpleaños de tu hijo con todo incluido. Yo lo que quiero es ver al jefe. Ah, pues mire, es ese que está ahí. Pase, por favor. Ah, ¿el gordito? El gordito, sí, pase. A la hora que... Buenas. Dígame, dígame. Mire, yo venía a ver si usted me podía dar trabajo porque es que yo tengo una necesidad imperiosa de alimentar mis doce hijos. ¿Doce hijos? Pero además de eso, ¿qué otra cosa usted sabe hacer? Los refrescos. Cabrón, es que no es nada más la calidad que tiene el Solution, cabrón. Es que tienen financiamiento por cinco años, cero por ciento de interés, cabrón. Hasta 50 dólares puedes pagar al mes. Cuatro completas. Bueno, con los precios ahora dos completas lo que te vale, papi, y tienes una calidad de aire acondicionado. Oye, malandrín. No se me va. Gracias, Sergio. Gracias. Ay, Dios mío. Déjame decirte porque desde por la mañana estoy bien, estoy preocupado. Gracias, Sergio. Apaga ahí. Mira, el problema es que... ¿Qué te pasa? Que te veo desganado. Estás extraño. Ah, chomaron. Acabo de cometer un error imperdonable, cabrón. No, de verdad. ¿Cuál? Compadre, que se me ocurrió decirle a mi mujer hace un mes que qué tenía yo que no tuvieran los demás hombres. Ay, Dios mío. Qué pregunto. ¿Y qué pasó? Chacho, lleva tres meses probando por Miami. Y es probando y probando y probando y probando y probando. Qué mujer lo que es. No, 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 no. No, 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 no. A Célea le pusiste la recarga con mega con esta a la suegra. Sí, mi amor y rapidísimo que le digo. ¿Qué vamos a tomar, Pompey? Oye, si vamos a tomar esto. Mira, yo quiero ron con cola y tú, gracias. Con hielo, por. Ya está cortito. ¿Tú quieres el ron con cola o con hielo? No, ni con cola ni con hielo. Yo lo quiero con frecuencia. No, es que tampoco es que la miña llegue de ahí. No, 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 no. ¡Caballero, no se va, eh! Sí, niña, si estoy aquí en la agencia de Dubai Travel, tienen tremendas ofertas de viajes para Cuba. Soy la primera a la cola. Dale, chapa, acá. Tía, tía. Dígame. ¿Esta es la cola? No, la cola es allá atrás. ¡Este es mi hombro! Ay, Urbino, mijo, yo estoy más emocionada porque esto es un sueño cumplido, mijo. ¿Usted se imagina que el propio doctor Lubin en persona, ¿eh? Me haga los dientes míos. Ay, qué rico. Ya yo me puedo morir ya. ¡Ay! Hablando de muertos. Hijo, cuénteme, ¿cómo fue que se murió Justino? Ay, en el río, mi hijo. Se murió en el río. Ay, Dios mío, qué muerte más negra, Urbino. Así mismo. Y saber que las últimas palabras que le dijo fueron para mí. ¿Verdad, Urbino? ¿Y qué fue lo que le dijo? Es verdad lo que usted decía, Urbino. En este río no hay cocodriles, mi hijo. ¡Ah! ¿Rero cortico? Sí, dígame, jefe. ¿Me van a meter para el solitario? No, queda libre. ¿Cómo que quedó libre? Sí. ¿Me van a dejar absuelto por la acusación de poligamia? Es correcto, no tenemos pruebas. ¡No te lo puedo creer! Mamita, sarampión y papela, venga, nene. ¡Gracias, jefe! Oye, oye. Patea Turalata, U.S.A. y le recomienda... Tu güey travel. Una agencia con oferta exclusiva para viajar a Cuba. Ubicada en la 32 de Liz de Jalía y en la 5th Street. ¡Concha la vida! ¡Me prometen que ese programa tan buenísimo! Hola, chicas. Bienvenidas a Elección Tattoo. ¿Están listas para tatuarse? Sí. Ok, te dejo acá. Gracias. Que día, muchas gracias. ¿Qué más está la verdad? Ese ojito. Si, niña, ese ojito, buenísimo en la cama. ¿Es bueno haciendo el amor? No, niña, que se queda dormido en cuanto se acuesta. ¡Ay, yo no lo puedo creer! ¡Uy, yo no lo puedo creer! ¡Acho, cabrón! Yo sé que la electricidad está cara, pero ¿tú sabes lo que más consume en la casa, cabrón? El aire acondicionado, mano. Por eso cuando yo puse mi aire acondicionado con el Solucho, cabrón, yo pasé de pagar 380 dólares a 150 horas de electricidad, papi. ¡Ay, malandrín! ¡Ey, ey! Hola, hola, hola. Cuálate un poquito, papi. Bueno, es que tú siempre estás en esas cosas. Desde por la mañana, yo siempre te noto alegre, pero hoy te noto así, decaído, con esa cara de... ¡Ay, yo no fui! ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me echan la culpa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¡Acho, cabrón! Que mi mujer me cortó, y me cortó durísimo, cabrón. Lo mejor que te pueda haber pasado, que te cortara, que se peleara de ti, lo mejor, porque es tremenda descarada. Yo nunca te lo había dicho, pero mire, si te estabas amando a Sejito, el de aire acondicionado, a Berugo, el que vende puerco, a Aquino, el director artístico, ese de medio barrio, se lo jamó. Oye, que tú estás hablando, que me cortó con la cuchilla, afeitarla, afeitándola, que no te va, cabrón. ¡Ay, qué es lo que me gusta esa lingua de la mujer! Oye, ven acá, Aquino también está metido en eso, ven acá. ¡Qué huelta, mi hermano! ¡Qué huelta, papá! ¿Cómo está? ¿Verdad que aquí en Severgüey le te compra el teléfono de uso por cash? Así mismo. Dios mío, mi hermano, que no sé cuánto me dan por eso, papá. Ah, ¿cómo voy? Ven acá de tus suena, ¿qué? Nada, papá, ni me menciones eso, mi hermano. El otro día pasé un más rato. Imagínate tú que iba por el parque, papá, y unos tipos, dos tipos, empezaron a gritarle cosas. Le decían vieja, le decían fea, le decían bruja. ¿Y qué tú hiciste? No, no, yo me aparté, mi hermano, yo me aparté. ¿Y por qué tú te metiste? No, papá, estás loco porque tú no ves que gritarle entre tres es un abuso. ¡Ah! 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 No, no, yo no sé, yo estoy ahí conmigo. Mira, mira, te voy a hacer un chiste. ¿En qué se parece una muchacha que está a punto de casarse a un preso que está esperando sentencias? Ay, no sé, dime. En que los dos saben que va a ser laggy duro, pero no saben por cuánto tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me quedo ahí. Venga, Felipe, antes que lleguen a la clase de feo, vamos a hablar primero. Voy, voy, voy. Y aquí seguimos desde Pateando la Lata USA en la playita Grill de Homestead. Sí, ahora vamos a decir la frase. Dale. ¡Ponchalo aquí, no! Vamos, 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 vamos. Y perfectamente, ese programa tan buenísimo. Niña, me tiene que ver a cumplir año. Hija, buenísimo el combo que le mandé con mandazardos. Un combo de cumpleaños espectacular. Oye, eso ya se me secó. Oye, niño, tráeme 4 más. Oye, no, no, no tomes más. Ay, mi madre, mira, a mí no me pidas tragos. Que aquí en el barrio le están echando cosas los tragos. Ay, hija, ¿y eso? ¿Por qué usted dice eso? Muchacha, usted no se recuerda que yo me amanecí antier que no me podía ni levantar de la cama. ¿Pero en qué bebida te lo echaron? Ah, bueno, no sé, no recuerdo bien si fue en la michelada, o en el Boca, o en las dos cervezas, o en el vino blanco, o en el tinto, o la última botella de whisky que me tomé. ¡No sé! ¡No importa lo que es una borracha! ¡Ay, es usted! ¡Es usted borracha! ¡Es usted! ¡Echaron algo! Charo, Charo, hija, ya estoy aquí en Yoque Barato. Yo quería saber qué blusita es la que quiere la sobrina mía de enfermería. De las de florecita. Ay, muchachos, sí que hay una pila de flores lindas y blusitas y rayitas de todo. Bueno, ¿da? ¡Ay, médico! ¡Ay, pura! ¿Cómo está usted? ¡Ay, médico! ¡Qué bueno que yo lo veo porque yo tengo un problema muy grave, médico! ¿De verdad? ¡Ay, médico! Yo estoy sonda. ¿Y por qué usted dice eso? ¡Ay, médico! Es que ya yo hace mucho rato no oigo cuando los hombres se meten conmigo en la calle. ¡Eh, médico! ¡Médico! ¡Médico! ¡Pssst! Tú me vas a hacer un anillito aquí, William. Por favor, envuelveme una canilla aquí. Mi vida, mi vida, mi vida, por favor. No te das cuenta que él no es William. Oye, ¿qué es William? Dame un segundo y te lo llamo. ¿Usted me lo trae? Enseguida. ¡Ay, qué linda, con lo buena que se está poniendo! Pero, ¿qué te pasó, Serpe? Ay, compadre, contigo no me digas nada. ¿Qué pasó? Cuéntame. Muchacho, ayer llegué a la casa y él te estaba arreglando la escoba. ¿Y? Compadre, que se me ocurrió decirle, ¿qué pasa? ¡Nos arranca! ¡Oye, boletito! ¡Qué boletito, huevo que te guíe, huevo! ¡Vuelve a la casa! ¡Vuelve a la casa! ¡Vuelve a la casa, USA! ¡Te recomiendan! ¡El Solution, cabrón! Donde se hacen mantenimiento, reparaciones e instalaciones de aire acondicionado. ¿Este es el lugar que te va a hacer pasar tu verano como si estuvieras en el Polo Norte? ¡Ponchalo, Aquino! ¡Óigame completamente! ¡Ese programa tan buenísimo! ¡Ay, mamá! ¡Dale, mi hermana! ¡Dale, que mira la hora que hay! ¡Tú maquillándote todavía! ¡No! ¡Ahora lo que viene se lo echaste vieja de patiando la lata! ¡Por eso mismo! ¡Pero que tú me estás diciendo vieja! ¡No, mi hermana! ¡No, sereno digas eso! ¡Todo es la cosita más linda que tiene este programa! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Este que es... ¡Buena! ¡Este que es... ¡Diga, don! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Por, por... este que es por... ¡Ahora! ¡Este que es dos... ¿Dónde? ¡Este que es... ¿Dónde queda por aquí? ¡Este que es la escuela de tart... tartamudos! ¡Oigame, Paco! ¿Usted quiere una escuela de tartamudos? ¡Si usted es un maestro tartamudeando! ¡Eh! ¡Este que es una escuela de tartamudos! Ya le dije que está durmiendo y que si quiere llame mañana, que lo que le pase. ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Ni sé, ni me interesa, ¿qué le parece? Bueno, está hablando con su general. Ay, mi madre. Venga acá, general. ¿Y usted sabe con quién usted está hablando? ¡No! Menos mal. No, tú quitaste todo mi vida, tú quitaste todo mi vida, caballito bañarte, que lo voy a llorar en él. ¿Y ese ruido? ¡Ay, mi madre! ¡Mi marido! No, ¿me escondo? No, no, no. Sí, bueno, tírate por el balcón. ¿Por el balcón? Sí, por el balcón. ¡Dale, dale! ¡Dale! Ay, mi papito, mi madre, ¿qué le va a pasar? Ay, papito, ¿qué le pasó? Papito, papito, abusadora. Mala mujer, ¿no te das cuenta que tu marido soy yo? ¡Ay, papito! Pateando la lata USA le recomienda Alex John Tattoo Studio. Con artistas especializados en todo tipo de tatuajes y piercings. Dos estudios ubicados en el Noris Beacon Boulevard. Oye, yo me pudo todas las botellitas de Chico. ¡Ay, papito, papito! ¡Por Charaquino! ¡Pateando la lata! ¡Pateando la lata! ¡Pateando la lata! ¡Pateando la lata! Ya yo sé, ¿por esto que usted estuvo preso? ¡Acho cabrón, sí! ¡Ah, sí! ¿Y antes de estar preso, qué usted hacía? Bueno, antes de estar preso, robaba. ¿Cómo que robaba, chico? ¿Antes de robar, qué usted hacía? ¡Acho cabrón, antes de robar, estaba preso! ¡Ah! Se ha salido de aquí, calla, va a estar preso y robando, preso y robando. Y va a trabajar aquí para que me robe el cobre. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Sí, yo siempre vengo aquí a Fredita Gris! Mi novio es tan bueno, me mima, me cuida. El mío me hace el masaje en los pies todos los días. ¡Ay, hija! ¿Por qué ustedes no han visto el mío? El mío es lo más bueno que hay en la vida, hija. Sí, es verdad. Yo doy fe de eso. El novio de este es bueno, güey. Esta es la que es posesiva. Mira, esta. ¿Quién le dijo usted que yo soy posesiva? Nosotros lo que hacemos es una bonita pareja. Mira qué lindo quedamos los dos en la foto de su pasaporte. ¡Ay, Dios! ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! Oye, oye, es el hombre lo peor. Mira que yo lo puse pa' ahí. ¡Cerpentín! ¡Cerpentín! ¡Ay, Dios mío! Me pasé tres horas en la mesa bufé. ¡Qué manera de comer! ¿Me extrañaste? Ay, ma, ma. Y cada vez que tú no estás, yo siento que la vida se me va. ¿De verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad se te va? Sí. Se me va a poner mejor. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¡A memoria! ¡Se aparece para allá! ¡Cerpentín! ¡Por ahí no, mi amor! ¡Para la habitación! ¡Por allá! Porque la puta que tú juegas conmigo, yo no sé. ¡Ay, mi amor! Llevamos dos días juntos y me cuesta separarme de ti. ¿Verdad, mi amor? Sí, you know. Lo que más quisiera es tener un hijo tuyo. ¡Ah, mira! Yo tengo cinco. Si tú quieres, te puedo dar el más chiquitico. Y te... Mira, pero si el chiquitico tiene... Sí, sí, eso. Rápido, rápido. Yo corro 200 metros en 20 segundos. ¡Ah, Luque! Eso no es rápido. Yo corro 100 metros en 8 segundos. ¿Qué me están hablando ustedes? Rápido, viejo. Yo trabajo hasta las 5 y media y a las 4 ya estoy en mi casa. ¡Ah! ¡Ah, churra! Rápido, 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 rápido. Oye, ¿tu viste qué bueno están los precios, William Javier? No, papá. Oye, mira, mañana mismo estoy trayendo a ella de esta y mínimo le compro unos jaretes, mínimo. ¡Buenísimo! Bueno, vamos a ver si cojamos la guagua para irnos a ella. Ya viene que no la pasas ya. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oye, compadre! ¿tu viste cómo esa guagua pasó de largo? No, no, y menos mal que pasó de largo, porque si pasa de ancho nos aplasta con esto. ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos a pie, mejor! Mateando la lata, USA les recomienda... Seven Wilder. Se desbloquean teléfonos para Cuba, se hacen reparaciones de celulares y aparte de eso, el teléfono tuyo de uso te lo compro. ¡Mira, con cash! Estamos ubicados en la 4605 del No West y la 7KE y la 8150 del South West y la 8KE. ¡Vaya, amigos! Y la ayudo pa' que vea como la lata se patea. ¡Oígame que se lo digo yo! Y no me venga más a tomar café aquí a mi casa, que usted tenga en su casa y su café. Hija, pero ¿qué café más malo usted tiene? La familia mía en Cuba tiene mejor café que éste. ¿Así cómo le hace? Niña, se lo mando con mandasaldo. ¡Buenísimo! Le tocan la puerta y se lo dejan ahí el mejor café del mundo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pero cuéntame el chisme ese que usted me venía a contar. ¿Qué pasó? ¡Ay, Gira! ¿Qué? Me devolví con el mulato mío con el de los brazos largos, con el que mido 1.90. ¡Ay, Artura! Usted no aprende. Recuérdese bien siempre lo que yo le digo, Artura. Las medidas perfectas de un hombre es 80. 5.80. ¡Oh! ¡Sí! 80 años, 5 infartos y 80 millones en el banco. Oye, ¿te parece, Gira? Ya termino de acá que hay que obrar. Hay que obrar. Niña, sí, aquí en el Solucho, mira. Los seres acondicionados viejos, ellos lo quitan y te dan 500 dólares. Te ponen el nuevo. Claro, hija, súper ahorradores. Buenísimo, buenísimo. Dale, yo te espero aquí. Dale, dale. A ver, dos pies. ¡Esta! ¡Ay, Serpentín! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tú haces aquí en el trabajo mío, Serpentín? ¡Ay, voy a hacerte la visita! Esta, tú sabes que te voy a decir una cosa. Yo nunca creí que me iba a volver a enamorar. ¿Verdad, Serpentín? ¡Ay, qué bonito! No, y tenía razón. ¡Ay, Dios mío! 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 Niña, pero ¿cuál es la pena? Dale para acá el teléfono que no te gusta. Ellos te lo compran, te dan cash. Ven, ese Ben Wilder. El mundo, ven acá. Te guardaste a Cruz. ¿Cuánto vale? 10 mil dólares. ¿Es cara? No es cara, niño. ¡Es Cruz! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡Ay, Padrino! ¡Qué lindo ese sopero de ocho! Ven pa' acá, ven pa' acá. Oye, el liché de Miami está a lo mejor de lo mejor. Ya te dejo ahí. Mi amor de mi vida, esposa de mi alma. ¿Dónde tú estás metiendo? El médico me dio buenas noticias. Yo lo puedo creer. Dice que todos mis problemas se acaban cuando yo haga el amor todos los días de la semana. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Sí! Te reservé el viernes, sábado y domingo. ¡Sí! Ay, cositas gracias por traerme Alex un tatuaje. Mira qué lindo me queda este tatuaje, me encanta. ¿Por qué tú no te haces uno? Mi hermano, los leones gritan. ¿Cortico? ¿Cómo los leones van a gritar? ¡Claro que no! ¡Bueno, pues corre! Que ahí viene él, la tu mujer. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, cabrón! 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 ¡Ay, ahora sí! Pateando la lata USA te recomienda... ¡Horizon Brian Moore! ¡Claro, cabrón! Estas son las cortinas con más guaperías del sur de la Florida. ¡Aquí en nuestra fábrica del Doral! ¡Vamos Guajiro! ¡En la USA! ¡Ay, mamá! ¡Ven pa' la Yuma pa' que vea como... El flaco al llegar aquí como Guajiro nació, por una tienda pasó y saludó a un maniquí. Y hace unos días allí, con esa fotografía, que es de William Joyería, fue a pedirle una cadena y pasó tremenda pena porque no le respondía. ¡A este le debo explicar que esa imagen de cartón, a este le debo explicar que esa imagen de cartón no tiene locomoción, no se puede trasladar, pero como sin dudar él tiene el cerebro roto, desde hace rato lo noto con un instinto villano queriendo meterle mano a lo que hay en la foto. ¡Oye! 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 ¡Hazme, por favor, Artura, muchachos! ¡Vaya, se vaya! ¡Vaya, se vaya! ¡Nos vemos ahí ahorita! ¡Nos vemos ahorita! ¡Nos vemos ahorita! ¡Nos vemos ahorita de que mira, muchachos, que yo he pasado una mala noche! ¡Pero una mala noche! ¿Y eso? ¡A las tres de la mañana vi un ruido afuera de la casa y salí! ¡Y cuando salí, Artura, un hombre desnudo, Artura! ¡Qué manera de correr! ¡Ave María, tía! ¡Corrió mucho! ¡Mucho, Artura, pero mucho! ¡Pero lo alcanzó! ¡Mira, Artura! ¡Cállame a la casa, Artura! ¡Artura! Sí, estoy entrando ahora a Dubai Travel. Buenísima la oferta que me hicieron, 70 dólares la noche en Tarara. Mejor que eso no lo voy a conseguir. ¡Fácil, fácil! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! ¡Menos mal que lo veo, hombre! ¿Qué pasó? Que le traiga una mala noticia. ¡Ay, no me digas! Su madre, la que estaba ahí ingresada. No, pero no es mi madre, es mi suegra. ¡Ah, es su suegra! ¡Sí! Pues entonces le traigo una buena noticia. ¡Ay, mi suegra! 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 Este, este tatuaje. Sí. Sí. Está algo difícil. Sí. Es mismo, papi. Esa máquina tiene problemas porque me está dando la Coca-Cola sin ron. ¿Qué tipo de vano es este? ¿Pero qué dices? Se volvió loco aquí. No vendemos alcohol. No. No, esto es Alección Tattoo. El mejor estudio de tatuajes de North Miami. Se volvió. ¿Qué? Baby, ¿te das así? Papi, yo creo que se me está dando la mano con la tomadera, brother. Bueno, yo pide también. Eh, papi, yo te voy a decir la verdad. El problema es que yo me emborracho para olvidarme de las palizas que me da esta. ¿Ah, sí? ¿Por qué tú te emborrachas? No, no, yo también, Pipo. Yo también. Todo para olvidar. ¿Pero para olvidar qué? ¡Ah, no! Ya se me olvidó. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Y yo me acuerdo! ¡Eh! ¡Me dijiste que aquí vendí de flor! Sí, mi corazón. Aquí en Sonsis Manky, estamos para tu servicio. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué buen servicio, la verdad! ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Y ustedes, por fin, señores, en sus relaciones sexuales usan algún tipo de lubricante? Por supuesto, doctor. Vaselina. Eh... Bueno, ¿y exactamente dónde se la pone? Bueno, él me lo unta en el picaporte. ¡¿En el picaporte?! Lógicamente, en el picaporte la puerta, porque cuando estamos haciendo el sexo los niños les rebalan las manos y no pueden entrar. ¡Hostia! Y que, por cierto, ya se nos acabó un pote, tenemos que ir a comprar otro. ¡Vamos! ¡Vamos a comprar otro! ¡Dale! ¡Hasta aquí pateando la lata USA desde la Playa Grill de Hunter. ¡Permiso! ¡Permiso! Recuerden que nos vemos todos los domingos a las ocho y media por Univista TV. Sí, y hasta entonces recuerden que la felicidad no es un destino, es la actitud con la que viajas por la vida. Bueno, niña, mejor nos vamos para no pacarlas. ¡Pónchalo aquí! ¡Nos vemos para allá! ¡Permiso! ¡Mira eso, chicos! ¡Mira para eso! ¡Mira para eso! ¡En una tienda tan prestigiosa como el Ñoque barato! ¡Qué cosa más grande, chico! ¡Qué bestias, chico! ¡Qué animal! ¡Permiso! Tranquila, que lo tengo aguantado por el pescueso. ¡Pero que lo sé! ¡Como sí, no lo sé! Homestead, 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 no tengo, ah, rayita grinta, homestead. Hola, tengan todos muy buenas. Vamos a hablar. Espérate. Y aquí seguimos desde la playa Homestead de... Ay, la playa se batea. Óigame, compay Clemente, ese programa está buenísimo. ¡Por qué te doy con ti, señor! ¡Por qué te doy con ti, señor! ¡Por qué te doy con ti, señor! ¡Pateando la lata en la USA! ¡Por qué te doy con ti, señor! ¡Pura! ¡Qué malta! ¿Viste el programista de Pateando la Lata? Mira, hablando de eso, ¿en qué se parece el programa de Pateando la Lata a un libro de álgebra lineal? ¿En qué, pura? En que a veces en el libro de álgebra lineal aparece un chiste. ¿Qué? Gracias.